La Diputación de Málaga seguirá gastando más de lo permitido en viajes de diputados, cargos de confianza y personal directivo. La moción del Grupo Socialista debatida en el Pleno de este viernes exigiendo al equipo de gobierno en la institución que no autorice mayor gasto del establecido para el alojamiento en hoteles de los cargos electos, personal eventual y personal de alta dirección de la Diputación y sus entes dependientes ha sido rechazado con los votos en contra de PP y Ciudadanos. Ambas formaciones han acordado que para los viajes internacionales el gasto para alojamiento en hoteles puede superar en un 25% lo establecido por decreto estatal. Según palabras del presidente y portavoz del Grupo Socialista en la institución, Francisco Conejo, PP y Ciudadanos han consagrado el desvilfarro en la Diputación con el acuerdo que han alcanzado. Es un pacto para gastar más de lo permitido. La única medida de las propuestas por los socialistas que ha salido adelante es que la Diputación publique trimestralmente en su página institucional los gastos en viajes y dietas cobradas por estos cargos y este personal indicando el cargo, la fecha y la duración, el motivo, sitio y coste del alojamiento, tipo y coste del desplazamiento y dietas cobradas. Sin tener firmado el contrato.